¡Dale con los juegos gratis! ¡Dale! ¡No puedes! ¡Dragón! ¡También al azar puede reventar algo! ¡Eso! ¡Este! ¡Ey! ¡Muile! En el video de hoy hablaremos sobre el Free Play o el juego gratis. El Free Play es una forma en que los casinos ofrecen recompensas y ofertas a sus jugadores basado en el juego que están haciendo. Cuando colocas tu tarjeta de jugador en la máquina, el casino obtiene la siguiente información sobre ti. ¿Cuánto tiempo te mantienes apostando? ¿Qué máquinas estás jugando? ¿Qué denominación eliges? ¿Y de cuántos son tus apuestas por giro? Basado en toda esta información, el casino va a generar ofertas como Free Play, entre otras promociones, para incentivarte a volver. También hay otras formas de obtener el Free Play, pero esta es la más común. Vamos a ver cuánto es que le podemos sacar de dinero real a esos 300 dólares. Esta es una máquina de un dólar la denominación. Vamos a hacer apuestas de 10. Hagamos de 10 dólares. 10 dólares. En la máquina de Sky Rider, 300 dólares adentro. De Free Play. ¡Dale! ¡Todo! ¡Todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Ya, Raúl quiere que le imprueba. Ya, para que les enseñes qué es lo que te va dando, ¿no? O sea, cuánto vas a poder imprimir el dinero que te dijan. Te había dado 300, te quedas en 270, pero le sacaste 100 de ganancia. Hemos sacado 100 dólares de ganancia. Ahora si eso ya lo puedes convertir en dinero real, esto todavía no. Ahora arriesgados, algo que les quiero mencionar es que este método de sacar las ganancias lo estamos haciendo nosotros con el free play, pero ustedes lo pueden hacer con el free play, con los juegos gratis del que el casino nos está dando, pero ustedes pueden hacerlo disciplinadamente con su mismo dinero. Pónganse una meta de cuánto... $136 dólares más. ¿Cuánto qué? Ok, si ustedes pongan una meta, por ejemplo, ustedes vinieron con esos $300 dólares o metenle de $100 en $100, y si ganan más de $100, lo sacan y meten otro billete de $100. Eso yo hago mucho, muchísimo también. Miren. Aunque les estoy enseñando esta forma de sacar con el free play dinero, y aún me resta $250 dólares, ustedes, les voy a repetir, ustedes pueden con su mismo dinero que ustedes van a traer, metan de $100 en $100, o de $20 en $20, lo que ustedes quieran, sacan un poquito de ganancia y lo retiran y vuelven a meter otro billete. Vamos a ver, vamos a ver... Miren, ya hemos sacado $241, uno de $100. Cazao, $200 dólares más. Miren todo eso que le estamos sacando al casino. Ya tienes $400 dólares. Y aún nos resta $230. $260. Dale, dale, maquinita. Vamos, Sky Rider. Queremos un juego gratis. Juego gratis. Si eres nuevo en este canal, les recomiendo que se suscriban, ya que publicamos tres videos nuevos cada semana, todos los lunes, todos los miércoles y todos los domingos. Y les invitamos a comentar también. Para que les guste un poquito de todo en cada video, que se llama Comenta y Gana. Yo creo que ahora ya tienes más que 100. Puedes imprimirlo. Puedes sacarle? Wow, tengo $300. Para demostrarles cuánto... Cuánto lo convertiste y tiene que ahorrar. Seguimos sacando. Está como $180. Diablo. A ver, tenemos $150 dólares restante en la máquina. Puro saque, saque, saque. En el video de hoy les voy a poner solo puro free play de diferentes casinos. Puro free play. Vamos, estos skydivers son guayos. Eso queremos, dale, no gratis. Si regresa, lo hacemos. Si no, no, para. Para, regresa. Bien, bien. Wow. Wow, arriesgados. Uy, ahora Raúl. Raúlito, ¿cuál eliges? ¿El misterio? ¿Los cuatro juegos? ¿La chica? ¿Cuál eligen? ¿Cuál es el que elegirían ustedes, amigos? No sé. Me voy por... ¡Misterio! Uy, era este. Por $15. Ah, ya, ok, ok. No perdimos nada, no perdimos nada. Vamos, todo, dragoncito. Ahora nos restaban tan solo $70. Vamos. Una cerradita. Una cerradita, todo. Mira eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, aquí. Unicornio. Unicornio. Vamos, vamos, todo. Déjalo mejor para el último. ¡Hala! Son $157 dólares que no teníamos antes. Lo sacamos, ¿qué tú crees? Que ya está $200 ya. Eso que sí. Yo también. Eso que ya está $200. Yo creo que de ahí hicimos los $200. Ahora le voy a jugar hasta que quede en cero. Vamos a ver si quede en cero. ¡No! Todavía nos restan $30 dólares más. Oye, pero qué maquino. A ver, tres más. Tres apuestas más. Después vamos a meter todos los vouchers. Para ver cuánto, cuánto sumó todo eso. Y tan solo puestas de $10 dólares. Nada más. Última. A ver, babe. Ya, ahí gastamos todo. Vamos a ver. Estamos aquí en Bally's Casino en Atlantic City, New Jersey. ¿Cuánto le sacamos? Como cuatro o cinco vouchers tickets. Con $300. Duplicaste. Más. ¡Holy crap! Con $800 dólares. ¿Triplicaste? Con $300. $800 dólares. ¡Ochocientos dolarotes! Bueno, mis arriesgados, nos vamos a ir a probar suerte en otra máquina. No se me vayan. Mientras tanto, no se olviden de suscribirse y dejar su suertudo like. Así que la suerte se les multiplique y triplique y cuatruplique. Muy buenas noches, mis arriesgados en el video de hoy. Vamos a jugar esta máquina que se llama Star Goddess. Y vamos a meterle mi Free Play. Tengo $475 dólares de Free Play. ¿Es que si quiero meterle todo? Sí. Ahí está. Y vamos a hacer, esta es una máquina de un centavo la denominación, pero tiene apuestas hasta de $20 dólares. Me voy por de $12, hagamos de $10 y de $20. ¿Qué dicen ustedes? Como tenemos Free Play, ese es el dinero del casino. Vamos. ¿También envío o después? ¿Tú cuánto tienes? $300. ¿$300 dólares de Free Play? Ah, ya de una. Juegale, mochito. Pero si fueras a sacar tu voucher, tú debas un voucher aquí. Ok, ok, dale. Ok, de $10 y de $20 me voy. Ay, hay mucho reflejo. ¿Vale? Iba a comenzar a jugar esa máquina, le metí un voucher de $482, pero no la apreté, pero ni una vez. Porque Raúl dijo, uy, tenemos Free Play, y eso me mudé aquí. No sé cómo es que funciona esta máquina, ni nada. A ver, voy a tratar. A ver. ¿Cómo se sube el volumen, babe? Aquí está. Sorry. Ahí está. ¿En qué momento caer? ¿En qué momento? Es la atracción aquí. Dale, Raúlito, bonos. Se vuelve todos los guayos al azar. O sea, ahí ganamos $62. Lo les voy a mostrar. Voy a hacer cash out. Y debe salir solo la ganancia. Aquí está. O sea, tenemos $73 de ganancias. Lo voy a dejar ahí. Y aún nos resta $375 dólares en la máquina. Vamos todo, chica. Vamos, maquinita. Uy, ahí las chicas. $17. Uno más. Dale, caer. Mira, mi suprima aumentó a mil. ¿Por qué? Estaba igual que el tuyo, pero se subió. ¿A mil? Sí. No sé. Oh, por la apuesta, yo creo. Tú tienes $5. Yo estoy de $10. Voy a ponerle de $20. ¿A dónde se suma? No, no tiene nada que ver. Me sigo de $10. Vamos, bonos. Ahí cuando la chica sube. No, no pasa nada, Raulito. Mira esos wild, Raul. Me salió un meteorito cayó del cielo. Pero, ¿en qué momento se vuelve todo wild? A mí, yo me voto ella. A la SAC. Ok, a ver. A ver cuánto tienes de ganancia. Él también le puso su pre-play. $300 tenía de pre-play. $300. ¡Wow, $86! Y aún te resta $175. Yo creo que un wild tiene que caer adentro de esos anillos. Uy, esto sí se puede poner bueno. No, y de ahí se hace wild en todo. Si es que ella tira. Yo creo que ella tiene que tirar dentro de eso y se vuelve todo wild. Vamos, chica. Ahí tiró ella, ¿ves? Pero no me pagó nada. Bueno, $82. Yo sí lo voy a sacar. Yo sí lo voy a sacar. Cash out. Cash me out. Y aquí está. Esto va a decir algo ahí. Me resta $65. Último $65. Raulito, $86. $86. Hubiéramos hecho un reto de solo nuestro free play. Hubiera sido bueno también. No pensamos. No pensamos en eso. ¿Te va a hacer? Ya. Ya acabé. No, el que va. Y ya. Le pude sacar $137. Y $77. Y Raul, estas cantidades. Raul me ganó. Bueno, nos vamos a ir a probar suerte en otras máquinas. Buenas noches, arriesgados. Hoy vamos a jugar mi free play aquí en Cleopatra. Me han dado $300. Enter. Uy, aquí lo depositaron. Please wait. Ok. Ahora sí no metiste plata. Ahora sí no metí nada de dinero. Pero es dinero del casino. Me voy por esta maquinita. Que es $1 la denominación. 20 linas por uno. Apuestas de $20. ¿Por qué está media chueca esta máquina? Bueno. $20. Vamos a ver qué cae. Dale. Tres Cleopatra. $26. Ya ganan $26. ¿Eh? Vamos. Vamos. Todo, todo. Toda ganancia. Toda ganancia. Uy, uy, uy. $100. Ya tengo $126. $130. $130. Ya. Vamos, Cleopatra. ¿Otro? Uy, $20 más. Wow. Cuando es, cuando es este, free play, yo lo miro como que todo es ganancia. Vamos, vamos. Todo. $5. $5. Dale, Cleopatra. Alíneate. Ubícate. Ubícate maquinita. Oye, estamos de casino en casino, buscando free play. Solo free play en todos los casinos. Vamos. Estamos chidos. Chidos, se dice. O chidos. Pelados. Pelados. Vamos de casino en casino buscando free play. Vamos. Cleopatra. ¿Nada? Uy, maquinita. Dale, dale, monos. Yo sé que tú quieres salir, Cleopatra. Yo sé que tú quieres, mamá. Yo creo que esos $107 dólares ya son míos, ¿eh? Pero bueno, ya me voy a arriesgar, ya. ¿No? Mira, mira, $200. Mira, uno más. Yo no voy a sacar, pero ya ahora sí con esos $250. Ya, con esos sí me voy. Ya, mira, 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 mira. $349 dólares. Vamos a hacer el cash. A ver, ¿cuánto tenemos? Yo creo que ya utilizamos todo. ¿Cero? Lo utilizamos a $300 dólares. Más que, uy, uy, uy. Mira, compartimos 100% de los free play en dinero real. Ok, vamos a ir ahora a probar en otra maquinita. Tú también sacaste con tu free play. A ver. Yo tenía $400. Bien, bien arriesgadito. Vamos. ¿Qué han estado arriesgados en el video de vamos a jugar mi free play? Tengo same day porque ayer tuvimos un 10, un 15 por. Voy a transferir toda, toda la cantidad. Los $337. A ver, aceptar. Y vamos a hacer apuestas. Voy a jugar una denominación de 10 centavos. Apuestas de $20 dólares. Y solo porque ya estamos a punto de irnos a casita. Vamos, necesitamos tres de esas bolitas. Una más. Dale, por lo juego gratis. Dale. Tú puedes. Dragón. También al azar puede reventar. Algo. Eso. Este. ¡Ah! ¡El baile! ¡Yay! ¡No lo puedo ver! Miren con mi free play. Masivo arriesgados. Apuestas de $20 dólares. No me lo esperaba. A llenarlo todo. A llenarlo. Todo. Vamos, vamos. Bien. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Última para llenar todo. ¡Dale! ¡Uy! Ahora, ¿cuál? Tres. ¡Uy! ¿Qué dicen ustedes? Si la llenamos todo, se convierte en dos por. Dale. Tú puedes. ¡Llénalo! ¡Ay! Maquinita. Dale. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Bien. Dale. Tú puedes. ¡Ay! ¡Perdona! ¡What! 775 dólares de masivo arriesgados. Justo antes de irnos a casita. Y ahora que te. Chula maquinita. Miren cuánto tenemos. Mil. Pero. Voy a hacer el cachao. Vamos a ver cuánto nos resta. Ok. 75. 775 redonditos. Y a uno resta $263 dólares. Eso no podemos sacarlo. Porque es solo las ganancias es lo que uno puede sacar. Vamos. Maquinita. Ese leoncito chino reventó así al azar. ¡Bien! Eso puede ser algo bueno. ¿No? ¡Wow! ¡350 dólares! ¡Wow! ¿Lo quito? No lo quito. Vamos a ver cuánto más. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar porque no sé cuánto me resta. Y quiero llevarme todo a la casita. A ver cuánto nos resta. Y aún tenemos $123 dólares en la máquina. La maquinita. Está muy generosa hoy. Dale, juego gratis. ¡Bien! Última apuesta. Una última. Y ya. Vamos a ver ahora cuánto es que ganamos en Free Play. Voy a meterle todo. $1,152 dólares. Ahora sí que haya un solo ticket. ¡Todito! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Me le llevo a casita. $1,152 dólares con cero dólares de mi dinero. Con el Free Play del casino. Espero que les haya gustado esta sesión. Y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Los queremos arriesgados! Y el ganador del segmento comenta y gana. Es Mercedes Dick de Chile. ¡Felicidades, arriesgada! ¡Felicidades, arriesgada! ¡Felicidades, arriesgada! ¡Felicidades, arriesgada! ¡Felicidades, arriesgada! ¡Felicidades, arriesgada!